Soy tu hija, tú me tienes que servir a mí, no al revés. No, no serías para nada, mamá, ni para cocinar, esto es horrible. Sin mí, mi papá no se hubiera casado contigo, no serías nada. Por algo tienes que servir, ¿no? ¿Eres mi mamá? Marisol, se me está acabando de paciencia. Cállate, cállate. Me tienes harta. Estoy lo suficientemente grandecita como para hacer lo que quiera, ¿no? Marisol, te estoy hablando, te estoy hablando. ¡Suéltame! ¡Me tienes harta, no te soporto! No puedes permitir que tu hija te levante la mano. Pero tengo miedo. Te da mucha pena decírtelo, pero tengo mucha miedo. Lo que callamos las mujeres. Quedamos que no íbamos a regalarle a Marisol el reproductor de música hasta que subiera sus calificaciones. No te estoy diciendo qué hacer. Sí, ya sé que nos estamos divorciando. No me vayas a colgar. ¡No te atrevas, Héctor! Ericka, mil disculpas. Lo que pasa es que mi marido puede sacarme de mis casillas en dos segundos. Bueno, es que pareciera que tiene esa habilidad. Ay, Alicia. ¿Y cómo está Marisol? No sé. Está muy... Está muy... Muy adolescente. Ay, pero en realidad... no tengo ni fuerzas para hablar del tema en este momento. Mira, voy a... a terminar los documentos de Martínez. Está fatal con sus impuestos ese hombre, ¿eh? Sí, ya sé. Y a lo mejor si me apuro, pues no llego tan tarde a mi casa. Eso sí. Bueno, pues... Cualquier cosa que necesites, por favor, me dices, ¿sí? Que no se te olvide que además de ser tu jefa, soy tu amiga. No sé. Y aquí te va un poquito más. Ay, gracias. Marisol. Marisol. ¿Qué, a ti no te enseñaron a tocar la maldita puerta? Toqué. Toqué dos veces, pero seguramente tienes el volumen a todo lo que da y por eso no me escuchaste. Hiciste la tarea. Estoy ocupada, ¿no ves? No me contestes así y respóndeme. ¿Por qué? Porque soy tu madre y me debes respeto. ¿Y tú? ¿Tú no me debes respeto a mi mamá? Te voy a recordar una cosa. Soy tu hija, ¿eh? Y me debes respeto también. Sin mí, mi papá no se hubiera casado contigo. No serías nada. Marisol. ¿Qué? ¿Sabes qué? Me muero de hambre. Cae de cenar. Tu abuela está preparando algo de cenar. Pues que se apure, ¿no? Y tú deberías terminar la tarea en vez de estar perdiendo el día en internet. No, 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 no. Tu voz es nefasta. Muévete, muévete. En serio. Ya, adiós. Ay, Dios mío. Marisol. Espérame, 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 espérame. Deja esa revista y escúchame, por favor. Mamá, espérame tantito. Déjame leer. Te estoy pidiendo que dejes esa revista. Mamá, que no. ¿Me puedes dejar leer? Me interesa, gracias. Hace un ratito, allá arriba, me empujaste. Y eso está muy mal. Mamá, cállate. Quiero hablar de eso. Cállate, cállate. Me tienes harta. Ahorita yo no sé qué hago contigo, ¿eh? Me voy a ir a vivir con mi papá. Él sí es buena onda. ¿No que tú? Mamá, no sirves para nada, mamá, ni para cocinar. Esto está horrible. Hija, por favor. Es que miles de veces te he dicho que no me gusta el pollo. ¿Y qué es lo primero que haces, mamá? Ir con la abuela y decirle que cocine pollo. Qué necedad de fregar, ¿eh? ¿Sabes qué? Odio esta maldita casa, mamá. Te hablo a ti. Ay, baby, ¿me vas a hacer gritar en serio? ¿Neta? Ok. Te amo. Que te amo. Te amo. Ya, baby, dime. Ay, ya, neta me voy a enojar contigo. Marisol, son las dos y media de la mañana, niña. ¿Neta? ¿Te crees que todavía no aprendes a tocar la puerta? Mañana tengo un día muy pesado. Necesito descansar, necesito dormir, igual que tú. Vas pésimo en la escuela, tienes pésimas calificaciones. Entiéndelo, por favor. Mamá, ¿y es mi culpa? Yo desde el principio te dije que me chocaba estudiar. Tú me quisiste meter a la escuela, es tu bronca. ¿Ah, sí? Y si no te gusta estudiar, veme diciendo como... como cuál es tu plan. Baby, ahorita te marco, ¿sí? Está loca. ¿Mi plan? Sí. ¿Mi plan, qué, de vida? Sí. Divertirme, mamá, ser feliz. No pienso terminar como tú, yendo al trabajo todos los malditos días. Llegas a la casa... ¿Y qué haces, mamá? No haces nada. Eres aburridísima. Claro. Por eso mi papá te dejó. No pienso discutir contigo las razones por las cuales tu padre me dejó por una niña de 20 años. Y para que lo sepas, gracias a ese aburridísimo trabajo, te puedo pagar tus gastos. No más faltaba que no. Digo, para algo tienes que servir, ¿no? Eres mi mamá. Marisol, se me está acabando la paciencia. Apagas la luz y te duermes, ¿oíste? 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 Ya. ¿En qué íbamos? Necesito dinero. Necesito ropa nueva. Te acaba de dar dinero tu papá. ¿Y? ¿Cómo que y? Que no somos una fábrica de dinero. Tienes que aprender a valorar más las cosas. ¿Para qué injusta eres? Hoy tengo una fiesta muy importante donde va a ir Julián y lo mínimo que espero es estrenar algo. Bueno, ¿qué tú no me quieres nada? ¿Cómo puedes decir eso? Por favor, fíjate lo que estás diciendo. Por supuesto que te quiero. Pero no puedes hablarme como me hablas. No puedes gritarme así y después pedirme dinero. Es que tú no puedes decirme que no, mamá. ¿Para qué trabajas todo el día? Soy tu única hija. Y nunca me ves. Todo el día estás en la maldita oficina. Ni siquiera sabes nada de mi vida, mamá. A ver. No tienes idea de lo que estás diciendo. Te voy a pedir que te calmes y cuando estés más calmada... ¡No me voy a calmar! Después de la escuela, mis amigas y yo vamos a ir al Mola a comprar ropa. Así que necesito el dinero ahorita, no cuando me calme. Mira, mamá, si me das dinero, te prometo que me pongo las pilas en la prepa. La respuesta es... ¡Mamá, es que no me puedes decir que no! ¡Me tienes harta! ¡No te soporto! ¡No te soporto! No me puedes tratar así. Es que... Es que tú me haces ponerme así, mamá. Tú... Es tu culpa si tan solo me dieras dinero y... Todo está mal. Todo está mal. ¡Ah! Hija, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Aquí en el baño, mamá! ¡Ay! ¿No te has ido a trabajar? Eh... No, pero ya voy desde salida, mamá. ¿Estás bien? Sí, 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 mamá. Ah, puse mis llaves, ¿eh? Vine a buscar los libros de tu padre. ¿Recuerdas que quería que los vendieras? ¡Ah! Y el anticuario se mostró muy interesado. ¿Qué pasó, Alicia? Nada. Me pegué con el cajón del baño. Estaba abierto y ya ves que estoy muy torpe, mamá. Entonces, pues me pegué sin querer. Te estoy diciendo la verdad, mamá. Me agaché a recoger un calcetín y entonces no me di cuenta que el cajón estaba abierto y entonces pues me pegué, mamá. ¿Y por eso estás llorando? No. Soy una mala madre, mamá. Marisol está... grosera, rebelde, parece otra persona. Siempre fue muy caprichosa. Y tú y tu ex siempre le dieron todos los gustos. Jamás pudieron decirle que no a nada. Pues, cría cuervos, hija. Es mucho más. Mucho más que eso, mamá. ¿Te hizo algo? Sin querer. Estábamos discutiendo. Me empujó. Me lastimé la cabeza y... ¿Te empujó? ¿Pero dónde se ha visto eso? A ver, ¿dónde está esa malcriada? En su recámara. Me va a oír, ¿eh? Alguien tiene que ponerle un freno a esa niña. Te estoy diciendo que fue sin querer, mamá. Además, ya no está. Ya se fue a la escuela. Yo voy a... a buscar. Te digo que es una malcriada. Sí. Sí, mamá. Sí es una malcriada. ¿Y sabes por culpa de quién? Por mi culpa. Soy una pésima madre y una pésima esposa también. Ay, no te digas esas cosas horribles, por favor. ¿Y cómo quieres que no me las digas si es la verdad, mamá? Héctor me dejó. Me dejó por una muchachita de 20 años. Y mi hija me falta el respeto todos los días. Dime que no es mi culpa. Mira, a ese Héctor ni me lo nombres. Pero lo de tu hija sí tienes algo de culpa. Al igual que esas altacunas. Pero óyeme bien, hija. Tienes que ponerle un castigo ejemplar a Marisol. para que me odie más si todos los días no me dice otra cosa más que me odia, mamá. Y yo no puedo entender por qué. Porque le doy todos sus gustos, le cumplo todos sus caprichos, todo lo que la niña quiere lo tiene, mamá. Y ese es el gran problema, hijita. Mira, lo que hizo hoy es inadmisible. Y si no le pones un alto a tu hija, no va a haber ninguna pastilla que te quite ese dolor de cabeza. Te traigo los papeles del divorcio. ¿Tanto te urge que no respetas ni mi lugar de trabajo? Ay, por favor, bájale. Bájale, que no te queda. No te hagas de importante, Alicia, por favor. Después del numerito que le hiciste a tu hija... Perdón. ¿Perdón qué? No te hagas. Le hiciste un numerito por unos cuantos pesos. Alicia, ¿qué te pasa? ¿Tú no eras así? ¿Por qué te volviste tan coda? Tienes un buen trabajo, ganas bien. Es nuestra única hija, nuestra pequeñita. Yo no soy coda. Y nuestra pequeñita necesita aprender a valorar más las cosas. ¿Sabes qué? Firma, por favor. Ay, no, 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 primero firma. No puede esperar. Sí, señora directora, ¿soy yo? ¿Qué hizo qué? No se preocupe. En un ratito estoy por allá. Muchas gracias. La pequeñita le armó un escándalo a la maestra por ponerle una mala calificación. Tenemos que ir con la directora en este momento. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque eres el padre. ¿No te das cuenta? Alicia. Es que es lo de siempre. Te estoy diciendo que la niña está mal y lo niegas. Y ahora que te necesita, no te quieres hacer cargo. Alicia, ve tú. Ve tú a ver qué te dice la vieja esa que según tu hija es insoportable la directora. Ya me caí gorda de tanto que me ha dicho Marisol que es insoportable. Y luego me platicas. Y por favor, fírmale. Firma. Insultó a la maestra de química porque le puso una baja calificación. No pone atención en clase, se siente en la última fila con un grupo de jovencitos nada recomendables. No está atenta. Voy a hablar con ella. Pondré especial atención. No se preocupe. Alicia, ¿hay problemas en su casa? Mire, yo sé que usted y su esposo se están divorciando, pero Marisol se comporta igual en su casa. No, en realidad por eso me llama muchísimo la atención todo lo que usted me está diciendo. ¿Segura? Disculpe, no quiero poner en duda sus palabras, pero yo le pido encarecidamente que hable con ella, que la haga reaccionar, porque si no, pues el colegio se verá obligado a tomar medidas. ¿A qué se refiere? Pues suspenderla y en caso necesario expulsarla. mire, Alicia, esto no es nuestra política, pero nosotros creemos en educar a los muchachos y contenerlos hasta las últimas instancias, pero siempre bajo nuestro reglamento. Si Marisol no se adapta a los límites y las reglas de la escuela, pues, Alicia, me da mucha pena, pero usted tendrá que buscar otro lugar. Voy a poner cartas en el asunto y muchísima más atención. Muchas gracias. Sí, la acompaño, por favor. Sí. Gracias. ¿Cuál está buena? Marisol. ¿Qué? Vámonos. No, me voy a ir al cine con los chavos. Vámonos. Marisol, todavía no termino de hablar. Pero yo ya me cansé de escucharte, mamá. Se le quieren expulsar de la escuela X. Supéralo. Además, ¿sabes qué? Si quiero fumar lo voy a seguir haciendo. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes impedirme hacer nada. Nada. Te estoy hablando. Te estoy hablando, niña, ven acá. Marisol. ¿Niña? Sí, baby, ahorita te veo. Ya, ya estoy lista, ¿eh? ¿Mi mamá? Por lo de hoy. Hombre, no te preocupes, ¿ok? Yo llego allá. Ya estás. Te quiero. Bye. Mamá. Vengo a pedirte perdón. ¿Qué haces vestida así? Me invitaron a tomar algo. Y por eso me pides perdón, ¿verdad? No. No, te pido perdón porque, pues, porque tienes razón. Te contesté y, y está mal. ok. Disculpas aceptadas. Vete a cambiar porque mañana tienes clases. Mamá, mamá, pero eso en un rato, ¿qué te cuesta? Te estoy diciendo que no. Lo que pasó hoy fue muy grave, Marisol, y no te puedo seguir permitiendo que hagas lo que quieras. Es que tú no tienes derecho de impedirme salir. ¿Sabes qué? Voy a salir, te guste o no, mamá. Mírame, estoy lo suficientemente grandecita como para hacer lo que quiera, ¿no? Marisol, te estoy hablando. Te estoy hablando. ¡Suéltame! Eres patética. ¡Suéltame! No. No, 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 no puede ser. Mi amor acaba de entrar mi papá al antro. ¿Qué pasó, mi amor? Papi. ¿Qué está bien? ¿Tu novio? Julián, mi papá. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí, mi amor? Yo vengo los miércoles. Además, te vine a buscar. Oye, ¿y no estás demasiado viejo para estar en estos lugares? Mi amor, viejo los cerros y todavía hay reverencia. ¿Cuándo eres payaso? Mi amor, le dije a Vero, vamos a buscar a mi hija para que convivamos. Mira, Vero, ya conoce a mi hija. Vero. Vero. Mucho gusto, Marisol. Qué joven, ¿eh? Mi hija ayer me pegó. Ay, Alicia. No puedo creer. ¿Y qué hiciste? Nada. Hoy ni siquiera nos hemos dirigido a la palabra. Pero tengo miedo. Me da mucha pena decírtelo, pero tengo mucha miedo. Alicia, necesitas pedir ayuda. no sé, una terapia, alguien que te asesore. No puedes permitir que tu hija te levante la mano. Fue un arranque. Yo sé que fue un arranque y que no se va a volver a suscitar, te lo juro. Puedo estar segura de eso. No, no, no. No te das cuenta. La justificas igual que justificabas los cuernos de Héctor. y lo peor de todo ¿sabes qué es? Que lo sigues queriendo. Alicia, mira, yo tengo un amigo que es terapeuta y de verdad creo que te puede ayudar. Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo? No puedo obligarla a ir a terapia. Es por su bien. No se trata de que te conviertas en un sargento, no. Los límites son amor y no otra cosa, ¿sí? Y se aprenden como consecuencia de nuestros actos. Y lo que ella hizo no lo puedes dejar impune. Marisol, necesitamos hablar. Estoy chateando, ¿no ves? Sí, sí veo, pero esto es más importante. No, no lo creo. ¿No te sientas mal por lo de ayer? me pegaste, hija. ¿No tienes nada que decir? Mira, mira, Marisol, si tienes problemas, me los puedes confiar y podemos buscar ayuda juntas. ¿Ayuda? ¿Crees que lo que necesito es ayuda, mamá? ¿Te sientes bien? Yo estoy bien, mamá. ¿Sabes qué sí necesito? Una recámara más grande. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy intentando que hablemos de algo realmente serio, Marisol. Mamá, yo también. Neta, me da pena invitar a mis amigos. Esto es como un huevo. Pues, esto es lo que hay. ¿No? La recámara es más grande. Tú trabajas todo el día, no tienes amigos. No la podías hacerte cambiar, ¿no? Por supuesto que no. Pero tú no la necesitas, mamá. Te recuerdo que no tienes novio, ¿eh? Y con más, no vas a tenerlo. Soy tu hija. Tú me tienes que servir a mí, no al revés. Ya, niña, cállate de una vez. Mamá. Y respeta a tu madre. No te metas, por favor. Cállate, abuela. No soy ninguna niña, ¿ok? ¿Se puede alargar de mi cuarto, por favor? Ya, ya me cansaron. De ninguna manera. Hasta que le pidas perdón a tu madre. ¿Ok? ¿No se quieren ir? Pues, me voy yo. Parisol. Parisol, ya párate, por favor. Te estoy hablando. Te estoy hablando, hija. ¡Sale de mi cuarto, ya! ¡Ya me cansaste! ¡Marisol! 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 ¡Marisol, ábreme! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿No sabes leer? Dice, no molestar. ¿Sí? Bájale a la música. La vecina ya se quejó. Y sabes que no me gusta que fumes ni que tomes. Adiós. ¡Quítate, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Oye, ¿qué onda, eh? ¿La pizza no ha llegado? No, no la han traído todavía. Ok. He perdido lo único que me mantenía viva. Mi hija. ¿Y cómo le vas a poner a tu muñeca nueva? La voy a llamar Esmiranda. Gracias, mamá. Es muy linda. ¡Mamá! Mi amor. Me da mucho gusto que te haya gustado. Es lo menos que puedo hacer. Trabajo tanto todo el día que lo que más estoy esperando es ver esta carita de felicidad cuando llego a la casa. ¿Y mañana qué regalo me vas a traer? ¡Uy, uy, uy, uy! No te puedo dar regalos todos los días, corazón. Pero trabaja mucho todos los días. Bueno, sí. Eso... Eso sucede cuando eres grande, mi amor. Forma parte de las responsabilidades que uno tiene y una de esas es trabajar. Me siento tan sola. hola, buenos días. ¿Qué onda? Julián se queda dormido. ¿Con el permiso de quién? Eres menor de edad, niña. Mamá, neta, eres súper anticuada. ¿Qué prefieres? Que lo haga en un hotel o lo haga en mi propia casa. Estás impresionante y aparte no vamos a ir a la escuela hoy. ¿Qué dijiste? Que no vamos a ir a la escuela hoy. Por supuesto que vas a ir a la escuela hoy. No vas a faltar, ¿oíste? ¿Qué te pasa? ¿En qué te aflige, mamá? Es un día. Mira, Marisol. Hola. Sí, sí, sí. Ven acá. Marisol, te estoy hablando. Ok, mamá. Ok. Te voy a pedir un favor. Ni se te ocurra humillarme en frente de mi novio. Silo, ya sabes lo que pasa. Alicia, te traje esto. ¿Niños tiranos? Pues sí, es un libro que me recomendó mi amigo, el terapeuta que te comenté que trabaja con adolescentes problemáticos. Y como tú te niegas rotundamente a ir a consultarlo, pues me pareció muy importante que leas el libro. Yo creo que te puede ayudar. ¿Y tú crees que por leer un libro algo va a cambiar en mi vida? No tienes la menor idea de cómo me siento. Mira, te suplico, no me lo vayas a tomar a mal, te lo agradezco. Pero no creo que por leerlo nada vaya a cambiar. ¿No te importa si sigo con mi trabajo? Claro que no. De cualquier forma te lo dejo, ¿sí? Alicia, esto es un descontrol. Acabo de llegar. Tu hija ha montado una fiesta en su recámara, pero ¿qué? ¿Ya no va a la escuela? Solamente hoy. Me pidió permiso por un solo día, mamá, por favor. Dile que baje el volumen y ya está. No, no, no. Yo no pienso hacer tu trabajo. Me voy ahora mismo de aquí. Pues me parece bien. De todas maneras, no sé por qué últimamente estás yendo todos los días a mi casa. No, bueno, es que creí que ya estarías de regreso, es muy tarde. Está bien, voy para allá. Pues te arreglas con tu hija. La vecina ya vino a tocar el timbre dos veces y además están bebiendo y fumando. Y no de los cigarritos normales, ¿eh? Voy para allá. Marisol, quiero que este tipo no salga en este momento de esta casa. Mamá, ¿qué? ¿No te fijaste? Dice no molestar. Y no, la que se sale eres tú. Te estoy diciendo que se salga. Te estoy diciendo que se salga. Te estoy diciendo que se salga. perdón, 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 perdónala, por favor. Perdón, no te preocupes. niños y adolescentes que han cambiado el diálogo por la imposición y el cariño por la violencia y las amenazas. Poseen un sentido exagerado de lo que les corresponde y esperan que gratifiquen todas sus demandas de manera inmediata. No. es que no me puedes decir que no. Baja tolerancia a la frustración, al aburrimiento, a la negación de lo que han pedido, por lo que estallan en rabietas, ira, insultos, humillaciones y maltratos físicos. ¡Me tienes harta! ¡No te soporto! Culpan a los demás de lo que hacen y esperan que sean otros los que les solucionen sus problemas. Eres mala. Muy mala. Me quisieron ayudarías. Son egoístas y hedonistas. Actúan con frialdad. Discuten las normas y los castigos. ¡No quiero! No tienes por qué aventar las cosas, Marisol. Recoge esa muñeca en este momento. Vámonos, recógela. ¡Recoge la muñeca! ¿Qué pasó, mi amor? No la regañes, ¿no? ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué pasó, chiquita? Vente, mi amor. Vámonos. Tachan a sus padres de injustos, condicionan la obediencia a cambio de alguna compensación. Y frente a esta respuesta de aparente docilidad, se generan los padres sentimientos de culpa y ceden otorgándoles más privilegios. Si me das dinero, te prometo que me pongo las pilas en la prepa. Por fallas educativas en sus padres, no han adquirido emociones morales como el sacrificio, la compasión, la empatía y la piedad. Por lo que no poseen sentimientos de culpa, ya que no han sabido cómo desarrollarlos. es Marisol, mi hija. Los padres nunca deben debilitarse ante sus hijos, pero por supuesto, nunca deben emplear malos tratos, sino corregirlos. Disciplina no quiere decir castigo, sino respeto y educación. En su gran mayoría, los casos se resuelven positivamente a través de la ayuda profesional adecuada. Alicia, Erika me comentó de tu caso y entiendo la urgencia en la que te encuentras. Sí. Ayer, cuando leí el libro que ella me recomendó, me sentí mucho mejor, pero hoy me siento fatal. Me siento desesperada. Fracasada como mamá. mira, el sentimiento del fracaso es común en el caso de padres que tienen hijos en estas circunstancias y estas características. Lo que sucede es que mi hija encaja perfecto en el síndrome del emperador. Parece que hubieran escrito el libro pensando en ella. Aunque, bueno, también leí de casos mucho peores, de casos de padres que han tenido que denunciar a sus propios hijos a la policía. Sí, es terrible. Es un fenómeno nuevo de este siglo. ¿Y por qué está pasando esto? Mira, son producto de una sociedad permisiva que educa a los niños en sus medios y no en sus deberes. Sin ponerles límites ni inculcarles valores claros. Y eso por miedo a perder su efecto por falta de tiempo o negligencia. O un poco de todo, tal vez. Sí. Y el resultado es que termina cierto el refrán que dice cría cuervos y te sacarán los ojos. Y en la mayoría de los casos, la víctima es la madre. Ya parece que yo hubiera hablado alguna vez así a mi mamá, que lo hubiera gritado, que lo hubiera tratado así jamás. Pero, bueno, mi mamá a mí me educó de una manera mucho más estricta. Y no sé, a lo mejor por eso yo me fui al otro extremo y soy muy permisiva con Marisol, ¿no? El problema de hoy es que está mal entendido el tema del límite. Se cree que por decir no se traumatiza al niño. Y no, es todo lo contrario. Lo que lo neurotiza es no saber cuáles son sus límites, no saber lo que está bien y lo que está mal. Esa es la razón de que tengamos niños caprichosos y consentidos con una filosofía muy hedonista. ¿Y hedonista? No entiendo. Hedonista es considerar el placer como el fin más importante de la vida. Te voy a poner un ejemplo. Es más placentero no ir a la escuela, chatear, ir al antro que cumplir con los deberes y las normas de la casa, ¿no? ¿Y esto lo aprenden desde niños? Ajá. Y de un niño caprichoso hay gran chance de que surja un adolescente agresivo. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo trabajo todo el día. Mi mar... mi ex. Nos estamos divorciando. Dime una cosa, Alicia. ¿Discutías mucho con tu ex? ¿Lo hacías delante de tu hija? Sí. Sí, él... él tenía un carácter muy impulsivo. Me gritaba y... y me trataba mal. Verbalmente, nunca hubo una agresión física. Y bueno, pues, yo lo permitía. Supongo que esto debe haberle causado mucho daño a mi hija, ¿verdad? Es probable. Pero los adolescentes agresivos no lo son por la violencia en sí misma, sino por buscar poder. Y si lo hacen es porque algo les falta, porque estamos buscando algo, un sentido de ser, una contención emocional, se sienten vacíos, desmotivados, sin planes a largo plazo. Alicia, créeme, ella sufre por su vacío. Lo que necesitas es retomar el control de tu hogar, impedir la violencia de cualquier tipo, poder decir no y mantenerte firme ante la presión. Alicia, tú eres fuerte. Bueno, vamos al grano que no tengo tiempo. Te llamé para hablar de Marisol, ¿eh? Para hablar de Marisol. Sí. Ok, si quieres cancelo mi cita y entrego el comercial cuando tú digas para que hablemos de Marisol. Hoy fui a ver a un psicólogo. Se especializa en adolescentes con problemas y sugirió que tú, Marisol y yo vayamos a unas terapias familiares. No, no estás exagerando, ¿eh? Sí, ella está pasando por un mal momento, está en la edad de la pulsada, en la adolescencia. Además, puede que le haya afectado un poco lo del divorcio. Por supuesto, es obvio que le afectó lo del divorcio, pero la agresividad de la niña va mucho más allá. Se llama síndrome del niño emperador. ¿Qué síndrome del niño emperador? Ni qué nada. Eso te lo está diciendo tu terapeuta, tu psicólogo para sacarte el dinero, Alicia, por favor. ¿Y después qué sigue? ¿Pastillitas o qué? ¿Sabes qué? No tengo tiempo. Me voy. Pero para tu modelito de 20 años sí tienes tiempo, ¿verdad? No lo puedes digerir. ¿Sabes qué? que me hiciste un enorme favor al irte con ella. Porque si me hubieras dejado por una mujer hecha y derecha, me sentiría de otra manera. pero por Verónica no. Y a medida que a medida que va pasando el tiempo me doy cuenta que ya no te extraño. No extraño ni tus insultos, ni tus engaños, ni tus maltratos. tu hija no te importa y eres un pésimo padre. Vas a perder mi tiempo. hola. Marisol, tenemos que hablar. Si quieres hablar, hablan. Total, siempre dices pura babosada. ¿Qué pasa, mamá? De ahora en adelante, no más insultos ni más gritos en esta casa. Vengo de ver a un terapeuta y me aconsejó que vayamos a verlo juntas para resolver los problemas que tú y yo tenemos, mi amor. No te digo, dices pura babosada. Mamá, yo estoy bien. Si no te gusta cómo soy, X, quieres tener hijos, ¿no? No te lo estoy preguntando. Te estoy diciendo lo que vamos a hacer, te guste o no. Estás loca. ¿Y cómo le vas a hacer, mamá? ¿Me vas a obligar a ir a la fuerza? No. A la fuerza no. Con amor. Porque te amo, Marisol. Porque eres lo más importante que tengo en la vida, mi amor. Y no estoy dispuesta a que desperdicies tu juventud por errores que tu padre y yo pudimos cometer en el pasado. Te enteres como... como tris frustrada, ¿eh? ¿Por qué no prendes la televisión y ves tu telenovela? Porque conmigo no se puede. Déjame. Te estoy hablando tranquilamente, te estoy hablando bien. ¡No, suéltame! ¡Ya! Suéltame. ¡Suéltame! ¡No, no vas a ver! ¡Suéltame, mamá! No te voy a soltar. ¿Y sabes qué? Ya no te tengo miedo. Tengo mucha paciencia y mucho amor para darte. Pero no me vas a volver a pegar. Soy tu madre, Marisol. Soy el ser que te dio la vida. Soy tu mamá. La que te cuido todas las veces que has estado enferma. La que te enseñó a andar en bicicleta. ¿Qué te enseñó a hacerte las trenzas que tanto te gustan? Andar en patines. ¿Te acuerdas? La cantidad de veces que nos caímos. Suéltame. Suéltame. No te voy a soltar. No te voy a soltar. Hasta que reconozcas. Hasta que recuerdes. hasta que te acuerdes del inmenso amor que tú y yo nos teníamos. Que nos tenemos. Solamente que está como... como congelado. Mi amor, yo solamente quiero que veas cómo nos encontramos ahora. me pateas. Me pegas. Me insultas. Yo jamás he intentado hacerte daño, pequeñita. Y si en algún momento te lo hice, te pido que me perdones. Hoy te pido aquí perdóname, Marisol. Yo solamente he intentado protegerte de la muy pésima relación que he tenido con tu padre. Estás llorando. Odio llorar. Pero tú me haces sentirme culpable. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Nunca supe ponerte límites. nunca supe enseñarte a respetar. Pero te digo algo. Voy a ser de ti una mujer consciente, independiente, responsable. Estoy segura que lo podemos lograr. Míranos cómo estamos. Tenemos sentimientos, mi amor. Claro que tengo sentimientos, mamá. entonces si vamos a terapia, tú vamos a lograr. No, yo no voy a ningún lado. Tú no puedes obligarme. Marisol. Marisol, mi amor. A partir de hoy se terminó el internet, celular, dinero para salir y amigos en la casa hasta que aceptes venir a terapia conmigo. Tú no puedes hacerme esto, mamá. Sí puedo. ¿Sabes por qué? Porque soy tu madre y te amo. ¿Está bien? Quiero ir a vivir con mi papá. Pero que te quede clara una cosa, mamá. Tú me estás corriendo de tu casa. No. Que te quede muy claro a ti que tú eres la que no quiere estar aquí porque no soporta que le diga que no. Ese terapeuta te revolvió el cerebro. ¿Qué haces? ¿Llamándole a tu papá? ¿No te quieres ir a vivir con él? Pues le estoy llamando para que venga por ti. Claro que me quiere vivir con él. Yo te ayudo a hacer la maleta. Seguramente a tu padre y a Verónica les va a dar muchísimo gusto que vivas con ellos. Héctor, te paso a tu hija quiere hablar contigo. ¿Papá? Papá, claro que no estoy bien. ¿Por qué no me escuchas? Me quiero ir a vivir contigo. Porque mi mamá está loca, papá. Es injusta y... ¿Qué? Papá, tú no puedes decirme que no. A mí no me importes a tal Verónica, papá, soy tu hija. No lo puedo creer. No puedo creer que prefieras a tal Verónica que a mí. Por lo que veo, tu mamá te obligó a venir, ¿no, Marisol? A ver, ¿y eso cómo te hace sentir? X. Preferiría estar haciendo otra cosa, ¿no? ¿Cómo qué? No sé. Nada. ¿Nada? Aburrido, ¿no? Mira, Marisol, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invertir los roles. ¿Sí? ¿Cómo? Tú, Alicia, serás Marisol y Marisol será Alicia. Es como un juego. Marisol, si estás aquí es porque en algún lugar de tu cabeza sientes que necesitas estar aquí. Vine porque mi mamita me quitó el celular, no por otra cosa. tú no eres Marisol, eres Alicia, ¿ok? Ok. Marisol, haz la mesa. Marisol, haz tu tarea. ¿Qué crees? No voy a llegar a la casa, Marisol, que tu abuela te haga de cenar. Marisol, no puedes fumar, no puedes tomar, no puedes... Yo hago lo que se me da la gana. Tú no eres nadie para decirme que no. Soy tu mamá. Pues me vale porque tú no eres nadie para mí. Qué bueno que mi papá te dejó. Tú no eres nadie. No, Marisol, no cambies el juego. Pero... No. ¿Quiero dinero? Quiero más dinero. Te odio, te odio. No me gusta el pollo, no quiero esto, no quiero estudiar, quiero un celular nuevo. Y si no me das lo que quiero, te empujo, te pateo y hasta te puedo pegar. ¡Basta! ¿Por qué, Marisol? Porque yo no soy así. No. Mamá, perdóname. Perdóname. Marisol, ¿por qué crees que te volviste tan agresiva con Alicia y con el resto de la gente? No lo sé. Por dentro yo sabía que me estaba pasando de la raya, pero... pero no quería parar, no podía parar. Se me hacía tan fácil. Además, pues sentía que si ellos seguían sus vidas sin preocuparse por mí, pues no sé, deberían de pagar por eso. ¿Como un llamado de atención, tal vez? No. No realmente que pagaran. Hijita, yo me preocupaba por ti. Mamá, yo lo sé, yo lo sé, pero yo no lo veía hasta ahora. Además, durante tantos años hice lo que quise que... ¿por qué no seguir? Sé que suena egoísta, pero... pero así me educaste. Marisol, fuiste una niña consentida. Ahora yo te pregunto, ¿quieres ser una mujer egoísta, agresiva y frustrada por el resto de tu vida? No. No, no quiero. Hace más o menos un mes que estamos yendo a terapia y siento que la estoy recuperando poco a poco. Hernán me dijo que no iba a ser de la noche a la mañana, pero siento que ya está sucediendo, mamá. Me alegra tanto, hijita. Igual ver para creer. No. Yo creo sin ver. porque sé que estamos en el camino correcto. Mejoró sus calificaciones y ¿sabes qué me dijo ayer? Que quería ir a la universidad. ¡Mamá! Sí. ¿Tienes, por favor? Sí, voy. ¿Qué pasó? Es tu recámara, ¿no? Gracias. Perdóname, mamá. No sé qué me pasó. Perdí el control. Por favor, perdóname. Bueno, bueno, ¿y yo qué? Soy de palo. ¿Aquí? Ay, abuelo, y no estás mi padre. Ay, yo también. Y él, ¿no? Bueno. Mira, en primera no me cuelgues y en segunda ya no me busques, ¿sí? A ver, tú eres el que no quieres hablar de nuestra relación. ¿Qué? A ver, por Dios, claro que, claro que quiero hablar, pero, pero trátame como me gusta que me traten. Mira, lléname el refrigerador, llévame mis trajes, grábame mis partidos de fútbol, tú sabes que me interesa muchísimo. Interésate por el Toluca un poquito, por favor, ¿sí? El que no me cumple eres tú. Ah, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo ahorita? ¿Sabes qué? Yo ya hablé. Sale, bye.